Alerta mundial, alerta mundial Se acerca un huracán a la zona donde viven los compas Si no queréis morir, tendréis que esconderos bajo tierra Fijaros que pedazo de huracán está apareciendo por la zona En 10 minutos, más o menos, se aproximará el huracán hasta la casta de Reusplay Así que todo el mundo, ¡que se esconda bajo tierra! ¡Corred! Coloco este bloquecito de aquí y ¡perfecto! ¡Rius! ¡No! ¡En problemas! ¿Por dónde se entra? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Estamos en problemas, Ryus! ¡Rius! ¡Pero qué haces! ¡Eh, pero qué haces rompiendo la casa, tonto! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Rius! ¡Rius! ¡Hay que salir de aquí pronto! ¡Hay que escapar! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Que no ves la lluvia de afuera? ¡Hay una tormenta! ¡Se acerca un gran problema! ¡Te lo mueves! ¡Está lloviendo un poquito y no pasa nada! ¡No! ¡Quién lo ha dicho en televisión! ¡Mira! ¡Que va a dejar de llover! ¡Va a haber un huracán de nivel 100! ¿Nivel 100? ¡Eh, tú sabes! ¡Sí, sí! ¡Tú sabes que cuando viene algo fuerte está así calmadito! ¡Pues no! ¡Va a venir algo enorme! ¡No! ¡Va a venir algo enorme! ¡Algo gordo! ¡Algo gordo! ¡Hostal! ¡Es que está lloviendo un montón! ¡No había habido llover así en mi vida yo, eh! ¡Es lo que te he dicho! ¡Es lo que te he dicho! ¡Hay que prepararnos! ¡Hay que subirme a esto! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo creo que lo mejor sería hacernos un búnker! ¿Qué os parece? ¡Un búnker! ¡Vengo y saco un búnker! ¡No sé! ¡Haz lo que te quieras! ¡Vale, pues! ¡Por favor! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Vale! Ahora escribimos aquí ¡Dinamita! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Que me ha dado los poderes! ¡Sí, los poderes! ¡Que te ha caído un rayo encima! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que estoy venenoso! ¿Cómo que venenoso? ¡Yo también tengo veneno! ¡Que algo me ha picado aquí! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Hay una bruja aquí! ¡Mátala! ¡Mátala bruja! ¡Mátala bruja! ¡Mátala bruja! ¡A ver, chicos! ¡Pero que no perdéis tiempo en la bruja! ¡Hay que ponernos acostumbrados en trabajo! ¡¿Qué estás haciendo y enterrado, tonto?! ¡Eh! ¡Empezar el bunker! ¡Mira! ¿Qué bunker? ¡El bunker! ¡Empezar el bunker! ¡Para protegernos de la lluvia! ¡Hala! ¡Toma! ¡Para abajo! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ya tenemos bunker! ¿Has visto? ¡Perfecto! ¡Ya tenemos bunker! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hay que ponerse así! ¡Así! 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 ¡Oh! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Que me quedo abajo! ¡Vale! ¡Listo! ¡Ponedlo! ¡Ponedlo! Listo, ¿os parece bien? Me gusta, me gusta como lo tienes Vale, pues yo voy a poner la puerta de la base, ¿vale? ¿Os parece correcto? Pues yo pongo la puerta de la base Yo me encargo en el suelo La puerta de la base, podemos poner esta por ejemplo A ver esta, a ver si me parece Me parece bien, esta de aquí ¿Esa? A ver si la puedo poner, no me deja ponerla A ver, quita, quita, quita A lo mejor es que es muy grande para el agujero tan chico, ¿no? ¡Ahí está! Nada, nada, nada Ahí, ahí ¿Os gusta esta puerta de buque? Está muy bien, creo que con eso viviremos Es bastante resistente de hierro Pero venga, ¡vamos! ¡Vamos! Yo voy a construir esto para poder... ¿Alguien me explica que es un hurricán? ¿Un hurricán? Es un avión estadounidense No, no, lo que la TV dijo que iba a ser de categoría 100, dijo Es como una tormenta, pero que da vueltas gira y se lo lleva todo por los aires Un tornado, un tornado Si vayan, en toda la vida del señor ¿Eso es un hurricán? Hurricán, sí Oye, voy a ver qué tal papo es fuera, ¿vale? ¡Eh! ¡Esto ha empeorado, chicos! ¿Cómo que ha empeorado? ¡Venid! ¡Venid! ¡Ostros! ¡Que caen rayos y todo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay viento enorme! ¡Te digo! ¡Mira cómo está girando! ¡Hay un viento enorme! ¡Hay un viento enorme! ¡Mételos para adentro! ¡Mételos para adentro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Hay que seguir construyendo! ¡Ay! ¡Hay que seguir construyendo! ¡Yo no puedo! ¡Ay! ¡Ahí vamos! ¡Pamad! Vale, la puerta creo que es lo último que vamos a poner Vale, super si viene la puerta Sí La puerta vale, sí La voy a hacer de hierro porque quedan más bonitas Lo estamos haciendo aquí de tierra y quedan feísimas Vale, hacemos esto por aquí ¡Pero eso no son escaleras! Sí, ahora pongo las escaleras, tranquilo, hombre Me pongo un poquito de paciencia Mira, y aquí voy a poner las escaleras, mira Mira qué escaleras más bonitas Escaleras de Bunke Uy, sí, qué bonitas, oxidadas Que voy a pillar el tétanos Bueno, perdóname por no tener otra cosa, ¿vale? A ver, nuestro trabajo ahorita es sobrevivir No nos importa las tetas ¡Qué bonito lo estás! ¿Qué dices tú de tetas ahora, tío? ¿En qué estás pensando tú? Estoy colocando todo lo necesario para poder guardar nuestros suministros Aquí vamos a colocar latas de comida Muchas gracias, Raptor, muchas gracias Pero, Raptor, latas Pero de las que corren Exacta Exactamente Vale, ahí estamos Perfecto Oye, a ver, tenemos que hacer un bunker Para poder sobrevivir aquí debajo Y que no se nos lleve el hurricane Cuidado con el hurricane ¿Por qué le decís hurricane en vez de huracán? Ah, no sé, vosotros le estáis llamando todo el rato a hurricane Madre mía, cómo cruje el cielo, eh El cielo está crujiendo Está erojado, está erojado Suena un poquito raro, sí Sí, suena a estar un poquito enfadado el cielo, eh Yo creo que lo mejor será Que sigamos construyendo esto Y lo decoremos lo mejor posible Voy a salir a mirar, ¿vienes conmigo, Mondongo? Voy para allá Yo me encargo de construirles todos ¡Para arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está el tornado aquí! ¡Está el tornado! ¡Para dentro! ¡Para dentro! ¡Para dentro! ¡Para dentro! ¡Está el tornado ahí delante! ¡Lo estoy viendo! ¡Es gigantesco! ¡Eh! 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 Hay que seguir decorando, hay que seguir decorando ¡Mira cómo cruja el cielo! ¡No me gustan los tornados! ¡A mí tampoco! ¡A mí tampoco! ¡No me gusta! ¡No me pasa nada! ¡No me pasa nada! ¡Raptor! ¡No me pasa nada! ¡Tranquilo! ¡Raptor! ¡Yo te salvaré! ¡Yo te lo prometo! ¡Vamos, chicos! ¡Por suerte les he venido a avisar! ¡Porque si no, imagínense! ¡Y escondite! ¡No es normal que nos has avisado, Raptor! ¡Madre! ¡Sin ti no seríamos nada ahora mismo, Raptor! ¡Ya tengo el escondite aquí! ¡Pero! ¡¿Cómo que escondite?! ¡Ya estoy! ¡Muy bien, Mondongo! ¡Tú no hagas nada! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué a gustito! ¡Qué miedo! ¡Venga, pa' fuera, ratón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala, hay que poner un poquito más de luz aquí! ¡Madre mía, cómo suena esta tormenta! ¡Esta tormenta se nos va a llevar la casa entera, eh! ¡Ya te lo digo yo! ¡Creo que está aquí arriba! ¿Está aquí? ¡Voy a mirarlo! ¡Voy a mirarlo! ¡No creo que venga ya! ¡No creo que venga! ¡A ver, a ver! ¡Hola! ¡Ostras, chaval! Falta un cachito de casa. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está ahí abajo, está abajo! ¡Hola, hola! ¡Que se ha llevado todo de allí! ¡Madre, madre, madre! ¡Oye, mira! ¿Y si hago así? ¿Se lo llevará? No, no se lo lleva, no se lo lleva. ¡Se está volando todo! ¡Lo está reventando todo! ¡Lo está reventando todo! ¡Tapadlo, tapadlo! ¡Pon la puerta, pon la puerta! ¡Escapados! ¡Abandonamos la nave! ¡No se puede poner puerta, chicos! ¡Hay que taparlo con bloques! ¡Que no, que no! ¡Espera, la ponemos más abajo! ¡Ya está, ya está, ya está! Creo que ya está. ¡Ay, ay! ¡Pon la puerta! ¡Ay, perfecto, 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 perfecto! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! ¡Rator! ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? ¡Ya no estoy con vosotros! ¿Qué? ¡Que se ha mirado! ¡Que se lo ha llevado! ¡Que no, que está aquí escondido la rata! ¡Míralo! ¡Está aquí! ¡Está en mi sitio! ¡Está en mi sitio! ¡Venga, voy a colocar aquí unas camaritas para vigilar! No sé que voy a vigilar, pero con unas camaritas... ¡Es la peor idea que se te ha ocurrido para este búnker! ¿Qué quieres que te diga? ¡Pues claro que sí, chaval! Aquí tenemos lugares para suministros. Vale, yo creo que de poco no va a servir porque el viento está hacia aquí adentro. No, no, el viento va a reventarlo todo como siga así, eh. Vale, chicos, lo escucho muy flojito. Vámonos a colocar una mesita aquí para poder sobrevivir y yo creo que ya estaría el búnker. He terminado. ¿Qué te estás contando? ¡No te oigo! Venga, vamos a intentarlo. Venga, vamos a hacer la mesa, vamos a hacer la mesa. A ver, por aquí... Ahí, ahí... Esta, no, no me gusta esta. No me gusta esta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se me ha quitado lo que me jode! ¡Se me ha quitado! ¡Se me ha quitado lo que me jode! ¡Ya no tenemos las habilidades! ¡Ya no tenemos! ¡No! ¡No podremos subir! ¡Hemos perdido el game mode, chicos! ¡Y ahora que hacemos! ¡Hemos perdido el game mode, chicos! ¡Y ahora que hacemos! ¡Hemos perdido el game mode! ¡Ahora sí que me pierdo! ¡Ahora sí que me pierdo! ¡Adiós prigado! ¡No, chaval! ¡Que vamos a morir todos! ¡Que sí, toma! Un volante para ti. ¿Qué es eso? Un volante. Y toma. Y unas escaleras así. Ya te puedes esconder. Oye, ¿queréis que subamos a mirar? A ver si podemos salir. A ver, si subes... Si subes tú... A ver, abre raptor. Ahí, ahí. Sube, sube. ¡A la guerra! Hay que escapar. Hay que escapar. Hay que escapar de aquí. ¡Que se ha llevado! ¡No! ¡Chicos! ¡No veo nada! ¡Ostras! ¡Mira Rius! ¡No! ¡Se me ha llevado el huracán! ¡Otra vez! ¡Estoy arriba del todo del cielo! ¿Dónde estás? ¡No sé dónde estoy! ¡Ayudadme, chicos! ¡Mondongo, te he visto! ¡Mondongo! ¡No veo nada! ¡Mira todo flota conmigo! ¡Toda la tierra! ¡Madre mía! ¡Mondongo raptor! ¡No! 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 ¡No!